Desde hace 13 años, Rosario Santos Santos se ha convertido en madre de niños con síndrome de Down, con alguna discapacidad y de adultos mayores en situación de calle. La misma necesidad mía de enfocar mi cariño a algo. Yo desafortunadamente no tuve la fortuna de ser madre, pero ahora lo soy de todas las personas que tengo aquí a mi cuidado. Y soy feliz con ellos. En la comunidad de Bajos del Ejido, perteneciente al municipio de Coyuca de Benítez en Guerrero, se ubica la casa hogar Nueva Esperanza, donde se alberga a 38 personas. Rosario inició la casa hogar con tres niños con discapacidad intelectual. Más tarde, esta población llegó a incrementarse a 28 niños, todos con algún problema de discapacidad. La llegada de una abuelita hace siete años cambió los planes y después de ayudar a niños abandonados, desde hace tres años se da un espacio a adultos mayores y a personas que no tienen familia. Tenemos más que nada la población es adultos mayores. Niña, pues nada más tengo a Lucy, que ella me llegó de cuatro años y ahorita tiene 13 años. Pues es hija, es mi hija también. Me gusta que me llamen mamá porque se siente muy bonito. ¿Es mamá de cuántos? De 38 personas y más los que lleguen y los que estamos dispuestos a seguir recibiendo. Con información e imágenes de Adriana Covarrubias, corresponsal en Guerrero. Notimex.